Desayuno con Mr. Mr. Y de vuelta. ¿Cómo están? Buenos días. Con un corte nuevo. Aguacate de la ardilla. Pueden ver que mi tacita de amararanjada está rota. Pronto la cambiaré, pero todavía sirve, así que hasta lo último la voy a usar. Este es el aguacate que la ardilla nos da. Otro lado, como diría el guasón, ahí está pan, hígado, tortilla, esto es como una arepa, más pan, eso que es pollo, y por ahí otro pedazo de hígado y un pedazo de papa. Mi mamá siempre estoy colocándome cosas. Bueno, pero gloria a Dios por mi mamá que siempre está pendiente. Bendito es el nombre de Jesús. Para finalizar, decirles que ya comenzaron la época de lluvia. Para agarrar su paraguay ayer me tomó bastante trabajo llegar a la casa. Gracias a Dios llegué. Pero estaba lloviendo un tramo aceptable de como unos 20 kilómetros. Y eso implica...